La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Por ti volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira Ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con sus rostros me desorden al alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Amor eterno, un amor eterno Un amor eterno, amor eterno, un amor eterno Un amor eterno, amor eterno